Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen, yo soy Sofie y hago videos de anime y el día de hoy vamos a estar reaccionando al segundo trailer o bueno, no sé qué número de trailer sea realmente este, pero ya salió no sé cuántas veces he dicho trailer, pero sí, ya salió el trailer de Shumatsu no Valkyrie de la segunda temporada así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, lo vamos a ver, vamos a ver qué onda, qué pedo que se está cosiendo así que, comencemos bueno muchachos, veamos oigan, yo estoy muy hypeada por la segunda temporada ustedes saben lo muchísimo que me gustó Shumatsu sí, 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 ya son imágenes de la pelea en la que nos quedamos Hercules vs Jack pero qué son esos frames ¿qué? también va a pelear Shiba solo van a haber dos batallas pero, 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 pero Buda ¿por qué alguien me puede contestar por qué Buda tiene alta facha? oigan, oigan, sentí escalofríos cuando apareció Buda va a pelear también este oigan, qué fachero, qué fachero se veía Buda, por Dios oigan, me acaba de llenar de mucho hype este trailer ya, ya, ya episodios del 1 al 10 el 26 de enero oigan, ya estamos a nada a nada, a nada, a nada y del 11 al 15 en el 2023 ah, no sabemos todavía el mes pero, ok, ok, el próximo año sale sí, sí, todo oigan, no esta parte, o sea, desde que lo vi yo dije, qué fachero y cuando nos dijeron que es Buda pero Buda supongo que supongo que peleará para el lado de los dioses, ¿no? porque Buda Buda, a Buda lo adoran en algunas religiones uy, no, amigos lo que se va a venir en la y yo que pensé que lo máximo que íbamos a tener en la batalla de Hércules vs Jack esta es la que me tenía muy hypeada pero va a haber varias aquí se nota un poquito el CGI medio raro, pero pues ni modo, es un avance, es un trailer luego veremos lo demás me gustó mucho este frame de Jack quedó muy guapo muy es que todos los frames donde lo sacaron quedaba tan, tan, tan shido yo pensé que esta era la batalla ¿saben? o sea, pensé que esta era la batalla pero luego nos pusieron que también va a pelear Shiba a ver, ¿quién era por el lado de los humanos? Raiden ok Raiden, por el lado de los dioses Shiba luego tiene su entrada triunfal Buda es que veanle la facha que se carga no puedo ni hablar y encima la banda sonora que te pone vean vean alta facha y me gustan sus colmillitos Buda es que si vean, no se viene definitivamente se viene pero es que o sea no te pone aquí para qué lado está porque o sea supongo que o sea Jesús para qué en el caso hipotético de que Jesús estuviera peleando aquí Jesus Christ estaría para el lado de los humanos ¿no? porque o no porque a lo que nosotros veneramos es a Dios que es el papá de Jesus Christ no sé acá momento católico pero momento religioso pero es que no lo sé siento que Jesús estaría para el lado de la tribuna porque él nació siendo humano y por eso es que me conflictúa lo de Buda y más porque no nos ponen el letrerito que diga Dios Buda porque en sí a Buda sí lo alaban como si fuera un dios en otras religiones pero hasta donde yo sé que si no me está fallando la cabeza Buda nació como un humano ¿no? o sea existió como una persona entonces no sé no sé eso me dejó muy confundido o sea tengo muchas dudas respecto a esto y no me lo esperaba tenemos tres batallas entonces ¿verdad? la de Raiden Shiva la de la de Buda la de la de Jack es que vean la principal para mí era la de Jack y la de Hércules y ya pasó a segundo plano con todo lo que pasó vean no lo good que va a estar esto muchachos se viene se viene 26 de enero súper marcado en el calendario pero es que supongo que van a salir del porrazo o sea que nos vamos a poder maratonear la serie en así un en stream medio larguito ahí por el youtube morado ojito con eso y pendientes si aún no se han ido a darle seguir a mi canal aquí abajito se los dejo en la cajita de descripción porque si salen de un porrazo yo creo que los voy a ver así del porrazo en una tanda me los voy a chutar todos los capítulos como hicimos con la primera temporada así que ojito ojito por aquí fácil y también les traigo como un resumen de cada batalla como hicimos con la primera temporada pero no está de más que le están echando un ojito verdad al canal ahí del youtube morado así que pues nada muchachos eso fue todo por el día de hoy recuerden que si el videito les gustó se pueden suscribir al canal darle click a la campanita para que youtube les avise cada vez que se suba un video nuevo y eso sería todo bye bye bye